En una primera salida, ¿cómo sería para vos una primera salida? Uf, complicado. ¿Por qué? No me gustan las salidas básicas, ir a comer a un restaurante. Es como, quiero algo más que sea de él, que me muestre algo de él quiero. Como un restaurante, pero que yo no conozca, uno más diferente a los normales. ¿Salir a correr, algo así, tampoco? ¿Salir a correr cuando? ¿Salir a correr cuando? ¿Quién la tiraste? No, no sé, puede ser. ¿Bien locutor le gusta salir a correr? Sí, algo distinto. ¿Pero vas a correr con los abdominales de este? ¿Sabés qué? A las dos cuadras le están pidiendo la escupidera. Bueno, pero se van conociendo. ¿Vos ejercicio hacés? Podríamos salir a andar en rollers. También. Yo corro, dale. ¿Vos corré? Ah, sí, en roller no. En roller por ahora no. En roller por ahora no. Bueno, él corre. ¿Y por qué algo especial? Especial me aburre. ¿Y pero qué? No, pero a uno diferente, ¿no? Un restaurante básico. Un mexicano, uno que rompa los platos griegos, algo de eso. No, pero con más onda, uno más, no sé, cerca del río. Ah, cerca del río. Claro, claro. Está bien, está bien cerca del río.